Unos cuantos capítulos atrás revelamos que existía la determinación, la decisión de traer a República Dominicana a Joel García, cariñosamente conocido como la Jota, quien hizo un periplo telefónico por unos cuantos programas. Rafael Guerrero dijo que intentó este de convencerle para sacarlo al aire y que él le habría dicho que no. Para Rafael Guerrero, la Jota es culpable, es la persona que está detrás de la amenaza a Miriam Germán. Hay que decir que Ramón Tolentino también, en su momento, cuando destapó su primicia, pues acusó a la Jota. Y digo primicia entre comillas porque hay que decir que ambos, en un lapso de tiempo que es muy similar, hablaron y dieron a conocer a República Dominicana que existía un capo o ex capo llamado a la Jota, que para sorpresa de todos, luego Tomás Castro destapó que este señor estaba viviendo no en República Dominicana, sino en España, lo cual dejó muy mal parado, por cierto, al Ministerio Público, porque la verdad es que en todo momento, en todo momento el Ministerio Público trató este tema como que si la Jota estuviese en República Dominicana. daba la impresión de que ellos no sabían que estaba afuera y si no estaba afuera, decíamos nosotros, pues era evidente que los, o si estaba afuera, los organismos de inteligencia habían ocultado un dato, no solo revelador, sino que explicaba bastante de toda esta etapa. Pues ahora, ahora, después del tema de la solicitud de encauzarlo a República Dominicana desde España, adivinen qué, hay un rechazo a la presencia de ese señor en nuestro país. Y cuando uno se entera de eso, de que no es una decisión que caiga bien, pues de inmediato tenemos que volver a lo que se me planteó a mí, de que no fue la Jota que hizo la bendita llamada. Y tengo entonces aquí que hacer quizás hasta involuntariamente causas comunes con Tomás Castro, porque a mí me encanta aplicar la navaja de Ocan. Bueno, lo más sencillo es que si fue la Jota, bueno, pues un elemento fuera o no, fue la Jota. Ahora, hay que llamar, como dicen, al pan, pan, al vino, vino. Bueno, si la Jota estuviese todavía operando en República Dominicana, pesaría más que se determinase que fue él, no por la responsabilidad directa en términos penales o lo que conlleva amenazar a un procurador, sino por lo que conlleva de cara a su red, que sería desmantelarla. Eso es en el caso supuesto de que la Jota aún continúe operando. Ahí él tendría una razón de peso para verse obligado a salir y decir, no fui yo. Eso es una conjetura, en verdad, bastante aterrizada. Ahora, más aterrizado aún es pensar que si no se quiere la presencia de la Jota, si organismos de inteligencia, si militares han expresado que no quieren a la Jota en RD, bueno, pues más aterrizado aún es pensar que no fue la Jota. Y que la presencia de ese señor en el país obligaría entonces a tener que salir a buscar quién fue que trató de amedrentar no solo a Miriam, sino también a su hijo. Y ahí hay un código de honor, porque lo que procede es el blanco directo es quien toma la decisión y ejecuta. Pero en este caso, la amenaza recae sobre un elemento que goza del afecto de la magistrada, que en este caso no es otro más que su hijo. O sea, que hay un código que se rompe. Pero el rechazo a la presencia de la Jota, incluso en estamentos internos en el ministerio público, lo que da a entender no es el temor a que una vez aquí la Jota tenga que hablar de sus compañeros de Joint Venture. No, 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 no. El temor aquí es que se caiga la trama, que se caiga el show, que se caiga el relato, y que se tenga que, por inercia, ir tras la persona que en verdad no solo amenazó a Miriam, sino que trató de verle la cara de estúpidos a los gemelos fantásticos Jenny Berenice y Wilson Camacho, tratando de engañarlos, tratando de hacer que vayan por otro camino. Este rechazo a que se extradite a República Dominicana, a la Jota, lo único que hace es, a mí y a unos cuantos, confirmarles que no fue él el que amenazó a la procuradora Miriam Germán. La lotería Lotedón, el pasado domingo 28 de mayo, Día de las Madres, culminó con sus sorteos de un millón gratis para todas las madres dominicanas. Fueron ganadoras varias familias de distintas ciudades como Quimabajo de la Vega, Mao, Esperanza y de la provincia Sánchez Ramírez. Esas familias recibieron un millón de pesos totalmente gratis, gracias a la promoción de Lotedón y El Agarra 4. Super Lotedón te recuerda que todos los días El Agarra 4 tiene para ti 25 millones de pesos, acertando los cuatro números con tres números te ganas 50 mil pesos, y si aciertas dos ganas 500 pesos. Lotedón, tu lotería de las dos. ¿En qué contexto se puede hablar de traición? En uno, en el cual, dos personas se ponen de acuerdo con algo, y una de ellas, o como se dice, una de las partes, de repente, sale con un viraje, con algo que no estaba en libreto, con algo que no formó parte de lo pactado. Señores, miren, Martínez Brito, cuando se refiere por primera vez al tema de su inesperado despido, que a cualquiera le puede doler, caramba, y voy a explicar un poco más adelante por qué, él habló de una traición. Santiago Matías a mí me traicionó. Y en una parte de su primera exposición y o reacción, él habla de que él se tiró como abogado muchos pleitos de la plataforma y la empresa. Interesante esa revelación. El mismo Martínez Brito no sabe lo cerca que estuvo de cavar su propia tumba con esa revelación. Pero bueno, y lo que dice es que Santiago lo traicionó a él. Si nosotros partimos del hecho, que fue así, de que su despido está directamente vinculado con su ingreso en la salida de la fuerza del pueblo y el ingreso con el PLD, Abel Martínez y Danilo Medina, si partimos de ahí y tratamos de buscarle contexto al tema de la traición a raíz de eso, pues entonces a la conclusión que tenemos que llegar es que de alguna manera José Martínez Brito al menos palabreó con Santiago Matías el tema de su salida de la fuerza del pueblo. No queda claro si le habló de su entrada al PLD. Existe la gran posibilidad de que él le hubiese palabreado el tema, me voy para el PLD, pero que no haya pasado de ahí. Y de que Alofoque, como jefe que entiende que el posicionamiento que tiene Martínez Brito se debe a la exposición en su plataforma sin negarle el talento que tiene el muchacho, pues al sentirse afuereado habría reaccionado. Otra posibilidad es que no tiene que ver con el cuentito ese que nos quiere meter a lo foco de que tiene que ver con el asunto de la credibilidad, porque ahí todo el mundo en ese programa está y le asiste a su derecho parcelado. Pero bueno, entonces no fue por eso, señores. A Santiago Matías que deje de vernos la cara de estúpidos, de idiotas, de imbéciles, de oligofrénicos. Entonces, él se sienta afuereado. Hay dos caminos. Uno, Martínez Brito le dijo del tema, pero no profundizó. Él entendió que fue un asunto diplomático a lo foco, se sintió mal con eso. O simplemente le dijo, me voy de la fuerza del pueblo. Y le tomó como fuetazo su ingreso en el PLD. En ambos casos, el resultado es el mismo. Me sentí afuereado. Hay quien dirá que José Martínez Brito no tiene por qué decirle o rendirle explicación a Santiago Matías sobre este tema. Pero esto no es un asunto de gratitud. Esto no es un asunto de lealtad. Porque aquí hay algo en juego. Y es un componente político muy serio. No es verdad que Santiago Matías se va a sustraer de una ecuación en la cual José Martínez Brito entra al PLD y trata de vender su proyecto usando, entre otras cosas como exposición, la plataforma Esto no es radio. Es imposible que Santiago Matías a lo foco se sustraiga de esa ecuación. Entonces, señores, existe la posibilidad de que a lo foco, al decirle a Martínez Brito, me voy para el PLD y no entrarle en detalles, decodificando entonces a lo foco el mensaje detrás, le diga, muy bien, dale para allá, dale para allá, tira para allá. Como el visto bueno, pero mentira. O sea, ese visto bueno es, dale para allá, atento a ti, tú no me dijiste nada, tú no me vas a incluir en eso. No me vas a poner a hablar con Abel Martínez. Quieres hacerlo atento a ti, ok, no hay problema. Entonces, él le dice, ok, José Martínez Brito infiere que ese ok es el visto bueno, cuando en verdad no es más que un ultimátum. Eso pudo haber ocurrido porque en efecto Martínez Brito, apalancándose en el hecho de que él es un ente autónomo, se dice, no tengo por qué darle mayores detalles a lo foco, no más que por respeto informarle lo que voy a hacer. Ah, pero a lo foco, que está viendo el posicionamiento que tiene Martínez Brito en su plataforma, se dice, no, espérate, esto no debe manejarse así, yo debo bailar en esto. Entonces, cuando él dice, Santiago Matías me traicionó, esas palabras son muy delicadas, porque eso huele a pacto. Y si entonces hicieron un pacto a razón de que Santiago Matías rompió con ese pacto, decir que él le traicionó es sugerir, y quizás Martínez Brito no se fue por ahí, pero vaya, es sugerir que a lo foco decidió romper un acuerdo que tenía con él por conveniencia de otro lado. Por eso dije, es delicado. Es delicado eso de la traición, es delicado cuando él dijo, yo que me tiré unos cuantos o muchos pleitos de la plataforma arriba, porque lo que él no sabe, Martínez Brito ahora, es que se convierte en blanco. Ok, ¿qué es tu sábado de fulano? Ahora, ¿hay tela por dónde cortar todavía con esta sábado? ¿Y por qué? Lo voy a decir ahora, no los voy a poner a esperar, aunque amplíe en otro programa. Señores, 2024 está a la vuelta de la esquina. Repito, el 2024 está a la vuelta de la esquina. Y aquí, a nivel de comunicación, de cara a las elecciones, no se va a dar una guerra de papeletas. No, 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 no. Se va a dar la más grande guerra de papeletas a nivel de comunicación política vista hasta ahora. Santiago Matías lo sabe. Antonio Espallá también. Bienvenido Rodríguez, desde luego. Hay que luchar, hay que batallar por quedar posicionado lo mejor posible como plataforma de contenido político para que le caiga a ellos una parte de ese pacto. El conflicto con Martínez Brito se inscribe en esa batalla. Y Martínez Brito lo sabe. La guerra de papeletas que viene por ahí. Se supone que esas papeletas tienen que caerle a los dueños de esos medios. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Condenaron a tres civiles por el tema del deceso de David de los Santos. El joven que fue, yo no sé si decir puesto en cautiverio en Agoramol, fue enviado al destacamento del Naco. Y ese fue lamentablemente su último destino. Hay un teniente y un cabo a los que le cantaron cada uno 15 años. Los mandaron para el centro policial de Managuayabo. Vamos a decir la verdad como son. A todo aquel policía que lo mandan de prisión para Managuayabo. Eso es literalmente hablando libertad pura y simple. O sea, un centro ahí que tiene la policía de Managuayabo. Mandaron para allá. Eso es un paño compacto. Me imagino que la madre de este joven de apenas 24 años, si no lo sabe, ya le dijeron eso. Pero hay tres civiles que cada uno le tocó 30 años. Miren, ¿qué fue lo que pasó en verdad en este caso? Fue algo muy simple. Muy simple y básico. El estigma del loco. Este joven, por razones que no conocemos, en lo más mínimo, y por lo tanto no vamos a especular, estaba ese día, incluso usted pudo escucharlo en los audios de los videos que se filtraron, diciendo cosas sin sentido aparente. Este joven llega a prisión, lo introducen a una celda X, y ahí estas personas que estaban prisioneras, presumiblemente de leer antisociales, se encuentran con este espectáculo. Ellos son más, son tres, y les pareció entretenido comenzar a majar, como se dice, al muchacho. Desconociendo, en todo momento, las consecuencias de eso. Psicológicamente, cuando usted ve a una persona que viene la otra y el otro, llega un punto muy temprano en el cual se pierde el filtro, se pierde el raciocinio, y la cosa desemboca en una tragedia. Ahí lo que pasó fue algo muy simple. Se irrespetó la condición momentánea de desatino mental del muchacho. Pero hay algo que puede sonar macabro. Son tres elementos presumiblemente antisociales. ¿Puede acaso usted esperar un mínimo de cordura de estos? ¿Puede acaso usted esperar que estos elementos llegasen a un nivel tal de ejercicio mental que les permita decir? Como que no tiene, como que el muchacho está ido. Como que el muchacho perdió la razón. Como que, como que él no está aquí. Suelta eso en banda, suelta ese muchacho en banda, ese muchacho está... O sea, algo simple, señores. Algo, algo muy, muy, no sé yo, a la mano. Pero no, somos tres. Hay un loco aquí. Vamos a liberar al más puro estilo de Alex en la naranja mecánica nuestra hiperviolencia. Y los policías, también guiados por el mismo estigma. No, metimos ese loco ahí. Ah, pero mira, los presos le están dando. No, hombre, no, deja que se maten entre ellos, mejor todavía. No fue más de ahí. Ahí llovía a José la Luz dándonos datos. ¿Para qué? Interesante. Sí, pero ¿para qué? Sí, no pasó más de ahí. Vieron al muchacho y lo vieron como un reto. Lo vieron alto, fuerte. Ah, pero somos tres. Vamos a someterlo. Ahí operó el espíritu de Jack, del señor de las moscas, de Lot of the Flies, de Golding. Eso fue lo que imperó ahí. Él es grande, él es fuerte, pero somos tres. Vamos a someter al bendito loco. Eso fue lo que. Y ese desatino, esa ligereza, le costó la vida a un muchacho que yo diría que simplemente debió, cuando los policías se percataron de eso, debieron referirlo a algún lugar de tratamiento psicológico. Yo no sé. Ahora, la prisión no era el lugar más indicado. Yo dije en su momento, bueno, porque a la gente de Aguaramol no le cabe nada, en buen dominicano, porque en Aguaramol se sometió a un individuo que se había recibido una queja de que estaba con palabras delicadas de cara a la integridad física, a la seguridad de una persona. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Lo sacaron de ahí y lo llevaron al destacamento. Recordemos que se armó un lío porque se habría dicho o se dijo que a él lo sometieron físicamente en Aguaramol y que a él, en buen dominicano, lo majaron en Aguaramol. No, lo llevaron al destacamento. Y allí fue que ocurrió la desgracia. Allí fue que las cosas se salieron de control. Pero en este caso, este caso no es complejo. Este caso no es difícil. Ahí lo que imperó fue básicamente que nosotros como dominicanos, cuando vemos a una persona que mentalmente tiene desatino, no sé por qué, al vuelo inferimos que esa persona ya no es gente. Ya no es gente y le quitamos su dignidad. Los despojamos de sus humanos derechos. Eso fue lo que pasó con David de los Santos. Si los policías hubiesen tenido eso presente, hacen otra cosa. Pero aún así, ellos se equivocan. Si los reos de ese momento, de turno, qué sé yo, o los que estaban ahí, hubiesen visto al ser humano y no al hombre o al muchacho desprovisto de razón, no lo hubiesen atacado, no lo hubiesen agredido físicamente, ni qué decir que hubiesen puesto su integridad física en juego en lo más mínimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!